Hola, bienvenidos una vez más a este canal de la energía más positiva y poderosa del Kung Fu aquí en YouTube. Les saluda su servidor Fausto Flores de Catlin Kung Fu. Y el día de hoy les traigo un vídeo dedicado a lo que es mostrarles algunos ejercicios que les servirán para el fortalecimiento del cráneo y el cuello. Como practicantes de Kung Fu y artes marciales entendemos y sabemos de la importancia que es fortalecer todo el cuerpo en general. Como siempre te recomiendo que practiques estos ejercicios habitualmente para que logres ese desarrollo progresivo que se obtiene por medio de la práctica. Así es que sin más nos ponemos a trabajar. ¡Saludo! Muy bien, comenzaremos con unos simples ejercicios de precalentamiento para lo que es la parte del cuello y la nuca. Ponemos las manos en la cintura de esta forma y comenzamos cielo y tierra. Ver hacia arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora en círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio sentido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, volvemos a enderezar la visión al frente y estiramos hacia los lados colocando la palma de esta forma. Estiramos así utilizando el peso del brazo. Ah, el otro lado. Cambio. Cambio. Respira y relaja. Volvemos a enderezar la visión al frente. Saludo. Es muy importante realizar estos ejercicios de precalentamiento porque de esta forma logramos abrir todo lo que es la parte, la estructura que tenemos aquí en la nuca, en la parte de la garganta, el cuello en general para que el chi fluya libremente y también para que cuando hagamos los ejercicios de mayor intensidad o más fuertes, más duros, pues no tengamos posteriores dolores o cualquier molestia al finalizar el entrenamiento. Así es que sí te recomiendo, por favor, de que siempre hagas un buen calentamiento antes de iniciar los ejercicios de intensidad. A continuación, vamos a sacudir la cabeza como haciendo un no rápido en movimientos cortos. Ojos cerrados. Ahora hacemos un sí rápido. Y volvemos a estirar lateralmente. Cambio. Estimulamos el yang en las palmas hasta sentir calor. Frotamos con vigor. Y vamos a frotar en la parte de atrás, en la parte de la nuca. Y a continuación, con la yema de los dedos, vamos a hacer un masaje. Hay que estimular bien toda esta parte. Haga presiones y suelte, presionar y soltar y sentir como estimulamos muy bien todos estos músculos que rodean la parte de la nuca atrás. Un poco también aquí en la parte de los trapecios. Y ahora desde aquí, colocamos las manos de esta forma y liberamos la tensión, el estrés, la rigidez. Muy bien. Volvemos a estimular el yang en las palmas. Y ahora desde la parte de aquí abajo de la mandíbula, hacia atrás, frotamos, hasta aquí y soltamos. Otra vez. Hacemos unas cuantas caras de dragón al cielo, como le digo yo, abriendo la mandíbula lo máximo posible. De esta forma. Vamos a sacar un poco la lengua hacia arriba. A continuación, a continuación iniciaremos unos ejercicios para lo que es ya el acondicionamiento y el fortalecimiento de la parte de la nuca, el cuello y la parte alta del cráneo. Así es que para ello nos vamos a colocar primero en posición 6a. Posición 6a, paso al frente, rodillas al suelo, nos hincamos y echamos todo el peso hacia atrás. Al inicio podemos colocar enfrente de nosotros, en donde vamos a colocar la cabeza, la parte alta del cráneo, una toallita o algo, lo podemos hacer directamente en la tierra. A modo de marca, ponemos la toallita y colocamos las palmas más o menos a una distancia de 30 a 40 centímetros de donde vamos a colocar la cabeza, ambas palmas. A continuación vamos a colocar la parte del cráneo en lo que es la toallita que hemos traído para utilizarla como marca. De esta forma, seguidamente vamos a levantar desde la parte de atrás y vamos a levantar desde la parte de atrás haciendo esta posición. Apoyamos las puntas de los pies y empujamos hacia arriba. Seguidamente vamos a hacer unos ejercicios empujando con las puntas de los pies hacia adelante y hacia atrás, adelante y atrás, como haciendo una mecedora, pero con esta parte del cráneo. De esta forma, arriba, uno, dos, uno, dos. Muy bien, repite este ejercicio unas dos o tres veces más, por lo menos unas 10 repeticiones cada vez. Bien, lo siguiente es que vamos a adoptar ya la posición de pino. Para los que nunca han practicado el pino con la cabeza, pues es muy simple. Al principio os podéis ayudar con una pared hasta que ya logréis sentir ese equilibrio necesario para después no necesitar tener una pared por atrás. Así es de que ahora les enseño cómo hacerlo con la pared y posteriormente lo practicaremos ya sin pared. Vale, entonces lo primero es lo mismo, adoptaremos la misma posición inicial desde ceiza para prepararnos a subir al pino. Y va a ser la misma posición que hicimos cuando estábamos haciendo el calentamiento para fortalecimiento del cuello. A continuación colocamos nuestra marca donde vamos a colocar la cabeza y nos ponemos en posición de ceiza. Seguidamente las palmas en la distancia que les indiqué anteriormente, más o menos 30 a 40 centímetros a 45 grados. Apoyamos la cabeza, apoyamos la cabeza, levantamos las puntas de los pies y empujamos. Ahora hacia arriba, empuja hasta llegar a apoyarte de esta forma en la pared. Vamos a quedarnos así, 10 segundos. A continuación separamos un poco los pies y quitamos las manos de la tierra a posición plegaria. Después de 10 segundos volvemos a apoyar las palmas en la tierra y bajamos una vez más a posición 6. Excelente, a continuación vamos a practicar porque supuestamente ya hemos logrado sentir ese equilibrio estando en la posición de pino y sentimos que ya después de un tiempo, esto puede tardar una semana, dos semanas, depende de cuánto practiques, de que logres ya poder hacer el pino sin necesidad de apoyarte con una pared atrás. Ahora si tienes más experiencia, pues de plano que lo harás más rápido. Pero si no, practica esta primera fase, por decirlo de alguna manera, durante el tiempo necesario, mejor si es todos los días, hasta que llegue un momento en donde ya no te cueste nada subir a esa primera posición y que sientas que ya no necesitas mucho el apoyarte con la pared para que no sientas esa sensación de que te caes hacia atrás. Muy bien, entonces a continuación vamos a practicar lo que es la posición del pino, pero ahora sin apoyarnos en la pared. Así es que lo mismo, la misma técnica, desde la posición cerrada, y saludo, posición seiza. Colocamos al inicio, como digo siempre, cuando estamos comenzando las prácticas estas, colocamos una toallita a modo de tener una marca en donde vamos a colocar la cabeza. Colocamos las manos en la distancia correcta, más o menos de 30 a 40 centímetros a 45 grados de donde va a estar nuestra cabeza. Entonces, lo primero, como siempre, apoyar la cabeza. Ahora, en este momento, vamos a girar las manos hacia atrás cuando ya tenemos la cabeza apoyada. De esta forma, hacia atrás, como haciendo una mesa. ¿Vale? Entonces, aquí apoyamos cabeza, giramos manos y hacia arriba. Primero a esta posición y luego extender. Y nuevamente, volvemos a bajar a posición 6. Excelente, amigos. Vamos a, una vez más, a practicar el mismo ejercicio, pero ahora me voy a girar para que lo puedas ver de frente. ¿Vale? Saludo. ¿Vale? Vamos a colocar nuestra marca, como siempre. Y preparamos posición. ¿Vale? Y de las palmas, hacia arriba. Saludo al tempo. 10 segundos. Extender. 10 segundos. Saludo al templo. 10 segundos. Extender. 10 segundos. Puntas de pies hacia arriba, hacia el cielo. 10 segundos. Y volvemos a posición 6. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado este video y que practiquéis estos ejercicios todos los días. Estar pendientes del canal porque pronto publicaré más videos para el fortalecimiento de lo que es esta parte del cuerpo, el cráneo y el cuello. Siempre utilizando ya como base esta primera etapa que hemos realizado el día de hoy. Así es que practicar esto. Y dentro de poco publicaré otros ejercicios complementarios para esta misma rutina. Así es que los saludo como siempre deseándoles lo mejor del universo. Esto es Fausto Flores, de Catlin Kung Fu. Hasta la próxima.